Este es el puente ubicado a un costado en la vía al barrio Café Madrid, al norte de Bucaramanga, que permite a niños, jóvenes y ancianos dirigirse al estudio, al trabajo o a realizar sus diligencias personales. Hay dos asentamientos, una comunidad como de 300 personas, que diario pasamos por ese puente. Esta estructura representa el último puente colgante de tablas de la región, que aún se encuentra ubicado sobre un río y ya presenta graves afectaciones que ponen en peligro a quienes lo utilizan. Se refaltan tablas, las guayas están reventadas. Hace pocos meses una señora arreglaron el puente, pero no vieron que quedó mal asegurado y una señora pasó derecho. Yo creo que se jodió la columna. Estos puentes, que fueron creados para que los campesinos sacaran sus productos de las veredas, han ido desapareciendo con el paso del tiempo y reemplazados por puentes de cemento. Porque, mire, está todo dañado, todas las guayas, eso no sirve para nada y la gente no hace por el gobernador o alguien que nos colabore para que arreglen. Y es muy peligroso para pasar y sobre todo que hay niños aquí en estas veredas y en este asentamiento, abuelos y personas adultas y ya más de una vez se han caído en estos puentes. Entonces, nosotros quisiéramos que nos colaborara para arreglar este puente. Llevamos tiempos solicitando, pero no sé qué habrá pasado también con esa situación. Quienes residen en esta zona esperan que se tomen medidas antes que el puente se quiebre.